¡Mira qué pieza! ¡No, hombre, tío! ¿Qué le pasa al animal, canillo? ¡No, hombre, qué pescado, loco! ¡No, pescado, coño, rabo! ¡No echa peste, a ver! ¡No echa peste, a ver! ¡No, vea, loco! ¡No vea qué pedazo pescado! ¡El trofeo del día! ¡El trofeo, canillo! ¡El trofeo, canillo! ¡Este es el trofeo! ¡No, vea, tío! ¡La pesca del pez luna! ¡Venga, tíralo al agua, Paco! ¡Esao ahí! ¡No corre nada! ¡No, vea, tío!